La miedo a admitir que se acabó Que ya tú a mí me olvidaste El cielo está tan gris que no pasó Ya no murió El sentimiento tan dulce que escuchaba yo en tu voz Hoy debo decir adiós Pero me falta valor pa' olvidarte Y por siempre de mi mente sacarte yo Porque fuiste para mí ese alguien Que de colores mi vida llenaste todo De colores Llenaste todo De colores Llenaste todo De colores Llenaste 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 todo Voy a conreír Recordar lo que fuimos Todo lo que juntos tú y yo compartimos No quiero llorar Aunque es fácil dudar Que algún día yo volveré a amar porque me faltaba Valor pa' olvidarte Y por siempre de mi mente sacarte yo Porque fuiste para mí ese alguien Que de colores mi vida llenaste todo Llenaste todo Te llevo clavos de mi mente Te llevo este traigo Te tengo presenta No me importa lo que diga la gente Si ella no sabe lo que se siente Tener un corazón enamorado Vivir completamente ilusionado Y te imaginas cuántas veces te he soñado Con un papel de pub Apasionado Mademoiselle en tu bico yo vuelvo a caer Que el tiempo no ha podido borrarte My God Esas noches contigo yo no olvidaré Tatuada en mi piel No puedo creer Aquí me tienes roto otra vez Me tienes emborrachado otra vez Me tienes vuelto loco otra vez Y otra vez Y otra vez Y él Y él Y él Y él Contigo yo quiero otra vez Y él Y él Y él Contigo yo quiero ver Y él Y él Ilegales Comunísimo metales Y él Ilegales Con la reina de Meden Pero me falta valor Pa' olvidarte y por siempre de mi mente sacarte yo Porque fuiste para mí ese alguien Que de colores de vida llenaste todo De colores, llenaste todo De colores, llenaste todo De colores, llenaste, llenaste, llenaste Llenaste todo Contigo yo quiero otra vez Contigo yo quiero otra vez Contigo yo quiero